Buenos días, apreciadísimos amigos de este medio de comunicación de la diócesis. Hoy los saludamos, jueves 30 de noviembre, celebra la liturgia de la Iglesia, la festividad de San Andrés. ¿Qué discípulo tan querido? Aparece como un niño noble, digno, hermano de Pedro. Es una pareja de pescadores que el Señor llama para su servicio. De esta manera empieza el Señor a llamar a sus colaboradores, empezando con estos dos pescadores. A Andrés lo encontramos, sobre todo en el reparto de los cinco panes, allá aparece. Qué figura tan bella para que la imitemos, sobre todo hoy cuando la iglesia, las parroquias, nos invitan a un discipulado misionero, porque no debemos dejarlo. Y cualquier persona puede sentirse llamada y ojalá sigamos el ejemplo de Cristo. Vamos a tener presente como algo para cumplir. Colaboremos en nuestras parroquias. Nuestras parroquias necesitan muchos discípulos misioneros al estilo de San Andrés. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje de Jesucristo a nuestros hermanos. De esta manera estamos también respondiendo. Que el Señor nos dé muchos discípulos misioneros para todas y cada una de nuestras parroquias. Amén. Buen día para todos. Dios los bendiga. Amén.